Bienvenidos amigos, estamos aquí viendo Silent Hill Es que cagó y se está oliendo a la mano Que cagota me che, carnal Mary, ¿podrías realmente estar en esta ciudad? ¿Está buscando a su viejo? ¿Qué pedo? No mames, parece baño de escuela este pedo, güey Parece el baño de la secu, güey, no mami, esto jodido, güey Aquí pusieron chinguen a su madre los del 4D Pinches chamacos, hijos de su puta madre Nos vamos pa' acá a ver qué pedo Aquí caminando en el rancho de mi abuelo Conta abuelo, estoy buscando a mi vieja En el bosque de Chapultepec se perdió mi vieja Ay cabrón, ay cabrón, tose Just gotta'ный cagón, no mames, sí durdo Silent Hill, ¿스 está cierto camino? Como el nombre del juego Vamos a Silent Hill ching** hola hay alguien en casa oigan disculpen nadie en casa hombre caminar el videojuego esas marcas son de sangre mira wey encuentras manchas de sangre ves a un cabrón moviéndose bien raro qué es lo que haces a ver qué es lo que no haría en esta situación exactamente ir hacia dónde está la chingadera esa por qué por qué estoy bien pendejo al chile no lo estoy entendiendo esta mamada wey está bien rara puta madre todo está cerrado güey no sé qué vergas debo que hacer por favor no mames oye me carnal yo cagué algo que se parece mucho a ti sorry carnal y nos vemos los inmigrantes ya no estarán en mi país no